El palomito Viste el tiro que rico hace ese palomito El monstruo de tiro ese Se lo pide el cajón a la cajón El palomo se la mete ya Bueno es posible que se la meta Pero es un palomo serio, viste que no va para atrás de ella ni en eso Es un palomo serio 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 Ahí va Este sería el primer palomo que le mete en el cajón Está como loca ¿sabes? Sí, 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 vean Se está abierta como una perra Vaya si la mete en el cajón el tipo es un monstruo Porque ella no Ahí va, mira Ya Espera, espera, deja que entra Si ella no entra ella lo va a meter ahí Sí, sí, sancela como ella nada más Ahí Él está dominando completo Trabaja rico el palomito ¿no? Ahí se la mete completo Pero es como ella no entró Pero es como ella no entró Parece que se desesperó Ve, no la ve ahí Ya sabe dónde está, fíjate Ya sabe que es ahí Ahora sí va a entrar yo creo Ahora sí va a entrar yo creo Ahí va a ver Ahí mismo cayó Y la tranca ¡Talala! ¡Captura! ¡Captura! ¡Captura Juanca! ¡Es vivo!